Son como con metiqueritas. Ajá. Mira. Ay, son muy padres. Peluche. Ajá. Y de este tengo en Coromi, tengo Melody. Es un dúo. Son este, dos. La vitamina tengo en promoción. Esta te sale en $75 pesos, de $190. En 3D. Ajá, en $80. Seis piezas en $180. $30 pesos quedaría la pieza. Pero son de iPhone. Ajá. Esto. Único modelo, ¿verdad, ahorita? Sí. También la pulsera de $165. O sea, la estoy trabajando en $150. También es de $15. Hola, Reina, ¿cómo estás? Hola, Nay, buenas tardes. Buenas tardes, Reina. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del recorrido, ¿verdad? Ajá. De la tienda. Así es. Recuerden que Gisela Accesorios. En Guatemala, número... 74, local 10. Local 10. El transporte público más cercano, Metro Zócalo. O también pueden llegar por estación de Metrobús Teatro del Pueblo. Paralelas a esta calle, Donceles y Moneda. Y las que están al lado, pues se puede decir que es la calle del Carmen y primera calle de Academia. Abren todos los días con excepción de los domingos, pero toda la información se las voy a dejar en cajita de descripción. Hacen envíos, aquí les venden desde una pieza, toda la información en cajita de descripción. Y ahorita al final del video se las mencionamos también, ¿verdad, Reina? Ok, sí. Cuéntanos si quieres tus promociones, por favor. Mira, las promociones que estábamos viendo en el otro video que fueron lo de invierno, que entraron piojos, coleteros, pinzas y lo de invierno que es la calceta de afelpada de 720 a 600, las botitas igual de 720 a 600, los guantes de 185, las pantuflas también de 540, o sea, hay mucha promoción. En ese video se los voy a dejar sugerido para que si no lo han visto lo vayan a checar y vengan a aprovechar las ofertas porque esto es durante el mes de octubre. De octubre, ajá. Ya cuando vengan aquí pues ya les doy todos los modelos y todos los precios. Miren, aquí también para que le tomen una captura a las ofertas, al número de WhatsApp para pedidos y dirección de tienda física y vayan a seguirlos en Facebook, los encuentran como Giselle Accesorios. Accesorios y también te recuerdo que también trabaja Yoali, Yoali trabaja con ellos, es hermana de Giselle y pues Yoali trabaja todo lo que es accesorio de niñas, trabaja carteras y bolsas, labiales y tintas, todo esto. Igual aquí en este número pueden pedir el catálogo y ya se les pueden hacer también sus pedidos, al igual que lo pueden hacer con Giselle también, es lo mismo, pero si quieren ya más referencia personal con Yoali pues es este. También, ok, vayan a seguirlos en Facebook, ahí también pueden ver los productos. Yoali también tiene ofertas. Gracias, reina. Ajá. Bueno, mira, te voy a mostrar las bolsitas que tengo de este lado. Por favor. Mira, estas carteritas las tengo en $70 pesos, son como con metiqueritas. Ajá. Mira. Oh, está muy padre, es una esfera así como pequeñito, ¿no? Ajá. Tengo estos como cilindros portavasos, este lo tengo en $75 pesos y de este tengo en Joromi, tengo Melody y tengo este Sinomorrol. También, ah, ok. Casi a todos. Sí, tengo esta percherita de $50 pesos. Ajá. Esta nada más viene en ese estilo. ¿En cuánto, perdón, Reina? $50. $50 pesitos. Sí. Tengo estas de acá de $75 pesos. Bolsitas. Estas les llamo yo como pañaleritas. Ah, ok. Mira, que viene así, vienen dos cierres. Sí, dos bolsitas. Ajá. Y mira, está muy bonita. Sí, está padre. $50 pesos. Ajá. Tengo este dúo, este dúo lo tengo en $90. Ajá. $190, perdón. $190. $190 es un dúo, son este, dos. Y la tengo en colores, la tengo negra, la tengo, mira, la tengo negra, la tengo rosa, la tengo lila. Lila también. Y melón. ¿Y esto es desde una pieza, Reina? Ajá, desde una pieza te salen $190. Ajá. Y es el dúo. Gracias. Son dos bolsitas de diferentes tamaños, pero son dos. Sí. Este modelo. Mira, esta la tengo en $65 pesos. Esta es como un, yo le digo, parece como loncherita. Sí, sí se ve así. O como neceser también. Mira. Ok. De peluche. Igual tienes más, ¿verdad? Ajá. Ahí tienes Kuromi y por acá está la de Melody. Exacto. Tengo esta y también tengo estas lapiceras de $50 pesos la pieza o por docena a $40. Ok. Ajá. Esta también es otro modelito. Esta también la tengo en $65 pesos. Mira, esta viene bordada. Ay, qué bonita. Y viene así. También de enfrente viene con bordado. Toda esta. Estas. Estas. Y tengo también acá lo que es esta mochilita. Ajá. ¿De qué tiene? Esta la tengo en $75 y esta la tengo en azul, la tengo rosa y la tengo en roja. Ok. Mira, acá está la... La que nos decía de por la botella. La que nos decía de por la botella, ¿no? Ajá. También tengo bolsitas de Barbie. La bolsita de Barbie también la tengo en promoción. Ajá. Y esa la tenía en $200 pesos. Ok. Y ahorita en promoción la pusieron a $150. Para que vean ya. Tengo varios modelitos, como unos 10 o 11 modelos. Este es nacional, ¿verdad, Reina? Sí. Sí, este es nacional. Ok. Ajá. Tengo esta otra. Esta trae su colgante. Bueno, su cinta para... ¿Su colgita más larga? Ajá, mira. Ah, y también es de peluche. Ajá. Esta la tengo de Kuromi y la tengo de Kitty. Ajá. Esta te sale en $75 pesos. Ok. Ajá. Y ahorita aprovechen, mira, acá está otra de... Ah, sí, de Barbie. De Barbie. Ajá. $150. Fíjate, de $200 a $150 hay ahorita mucha promoción. Ajá. Y también tenemos lo que es la mascada. La mascada la tengo en $160. Su precio es de $180. Ahorita la tengo en $160. Tengo los Boob también. Ajá. Que estos se pueden usar así, como estos estilos que trae aquí. En diferentes partes. Diferentes formas. Y ese lo tengo como flajeado y lo tengo, este, floreado. También. Y este lo tengo en $160 ahorita. La docena también, ¿verdad? La docena. Ajá. Ok. Ya lo que vamos a ver ahorita es por docena, ¿verdad? Sí, todo es ya de docenas. Tengo los monederos. El monedero de $150. Es este, mira. Ok. Tengo estas carteras. Bueno, te puede servir como con metiquera o lapicera. Sí. Esta te sale en $2.40 la docena. Y tengo este monederito de $150. Docena también. Docena. Tengo esta de $190. En 3D. Ajá. Este es este. Monederito también. También monedero. Viene amplio. Este está en $190 la docena. Ok. ¿Viene con todos los personajes? Sí. Mira, este es de $250, pero estas son $10. Ah, ok. Esta es una decena. ¿Cuánto lo viste, perdón, Reina? $250. ¿$250 con $10? Ajá. Te viene quedando a $25 pesos. ¿Cada pieza? Ajá. Y este lo están trabajando en $40. Ok. Te sale muy bien. Y trae los personajes, mira. Trae Kitty. Hay Melo, Dicuromi. Sin amoror. Ok. Tengo estas cartelitas. Estas también te sirven como con metiqueritas. Y esta también la tengo en $150. ¿De Barbie? De Barbie. Tengo de Barbie. Tengo de princesas. Tengo este otro estilo que esta es como una bolsita. Como para el celular, ¿no? Ajá. Como para el celular. Mira, esta también es bolsita. También trae su correita, pero esta es en forma de un corazón. Ah, ok. Mira. Mira. Para las nenas. ¿Para qué vuelves en dinero? Ajá. Qué bonita. $150. Con $12 también, ¿verdad? Con $12. Estas sí traen $12. Tengo, acuérdense, que traigo en corazón cuadrada. Ajá. Y la tengo para la, ¿cómo se llama? Para lapicera. Ok. O para brochitas. También, ¿cómo puede servir? Ajá. Para sus lápices. Ajá. Tengo, este, también acá los de celular. El de celular es, este, es para iPhone. Y este te queda, son seis piezas de $180. Seis piezas en $180. $30. $30 pesos quedaría la pieza. Ajá. Si es en la cuenta, les quedarían $30 pesos. ¿Vale? Y también hay diferentes opciones. También tengo este, miren, $80. Ajá. Este es también para iPhone. Ok. Y la tengo así, la tengo en Melody también. Ajá. Acá está, mira. Aquí está el otro. ¿Viste? En $80 pesos. Para proteger mejor tu celular. Ajá. Esto, pero son de iPhone. Ajá. Estos. Único modelo, ¿verdad? Ahorita. Sí. Nada más estos dos modelos tengo. Tengo en el 11, 13, 12 y 14. Los más de 10. Ajá. Ok. Tengo este monederito también de $150. ¿Vale? 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 Mira. ¿Vale? ¿Vale? Este es de plástico. De princesa. De princesa, $150. Y tengo este otro, este otro de acá. Este lo tengo en $210, pero este viene afelpado, bueno, enlonado. Ajá. Y viene como afelpado de por dentro. Mira. Mira. Oh, si viene forradito y todo. Ajá. Viene mejor. Si te das cuenta, la calidad es diferente. Ajá. Ajá. Tengo estos. Y los modelos están muy bonitos también. Sí, mira, tiene el Kitty, trae Melody también, trae este, Kuromi también traen uno. Mira. Está muy bonita. Tengo estos, tengo los espejos de Kitty también. Este te sale en $80 pesos la pieza. Ok. Y es doble. Es de aumento y normal. $80 pesos y tengo el manual, como este, te sale en $60 pesos. Ok. Ok. Tengo estos. Ajá. Y tenemos acá lo que también son estas donitas, esta te sale en $130, la docena. Así viene la docena. Así viene la docena. Así viene su tía también. La pulsera, también la pulsera de $165, ahorita la estoy trabajando en $150. También es de Kitty, ¿verdad? Es de Kitty, tengo de Kitty, tengo de varias. Tengo Kitty, tengo así en estas de piedra, tengo de mariposas. También, miren. Sí, ya también tengo navideñas. Ah, ok. Mira, tengo estas navideñas. Para sus regalos. Ajá. Entonces, toda la pulsera ahorita la tengo en $150, la docena. Sí, realmente. Y el piojo, que es el que entró. En oferta, ¿verdad? En oferta de $160 a $150. Y tengo este, que es el piojo. Sí. Ese viene en colores fiesta y colores pastel, ¿ya viste? Sí, están bonitos. Tengo este surtido, que es también de piojos surtidos, están $150. Esos también entran como piojitos. Sí. Todo este trae 12 bolsitas y cada bolsita trae 30 piezas. Este de pura maripositas, mira, también este se vende mucho. Les gusta, ¿vale? Sí. Tengo estos collares de $180, la decena. ¿Diez piezas? Es diez piezas. Por $180. Sí, y de este tengo tres modelos. Mira, tengo este estilo. Ajá. Trae collar, anillo, pulsera y cuquitas. Cuquitas también. Tengo estos tres, mira, son tres modelos. En kitis distintas. Ajá, $180. Gracias. También me llegaron estos, mira, estas cuquitas y en estos pasadorcitos. Este está en $190. ¿Cualquiera de estos dos? Sí, cualquiera. Ok. $190 la... Y son 12 cartones con seis piezas, ¿verdad? Con seis piezas. Este trae cinco. Este trae cinco y este trae uno, dos, tres pares. Ok. O seis. Tres pares, ajá. Y este trae nada más cinco. Cinco piezas. Pero son grandes también. Sí, son grandes. Y están muy bonitos, ¿ya viste? Ajá. Ahí está, ¿cómo se llama? La grapa. La grapa también entró en promoción. Y la siguen usando muchísimo, ¿verdad? Para los peinados. Para las frencitas. La grapa de $180 la tengo ahorita en $160. En promoción también entró toda la grapa. Y también las diademas. Ajá. Esta diadema la tengo en este estilo y la tengo en este otro. Qué bonita. Esta la tenía en $200 y ahorita la tengo en $150. De metal también. Ajá. De promoción también. También tenemos resortes. Tengo, te voy a mostrar nada más unos cuantos. Es un tono así como más sutiles, más claritos. Pero miren, acá están neones, más coloridos. Puro negro. También. ¿Esto es en cuánto, Reina? En $150. La docena de cartoncitos, ¿verdad? Miren este. Está muy padre. Ajá. Y tengo igual así varios modelos de $150. Tengo las diademas. También diademas la tengo de $120 y tengo de $150. Por ejemplo, estas son de $120. Estas de acá. Las que son de telita, se puede decir. Ajá. Todas las de telita. Y todas estas de piedrería y de perla, la tengo en $150. Ya la que vienen con otro decorado. Ajá. $150. ¿Vale? Ajá. Tengo las dollitas látex. La látex la tengo en $150 la docena. Ya sea en bolsita o en blister. También. Cualquiera de las dos trae 500 piezas el paquete. Ajá. Nada más la de bolsita sí te puede servir para otro uso. Como monedero o algo. Ándale. Esta pues ya no. La liga de licra también la tengo en $150. Y vienen en tamaños y vienen en cantidades. Tengo de $10 piezas, de $16, de $24. Dependiendo. Depende del modelo. Todas vienen con una docena de cartoncitos. Pero ya el cartón puede traer diferentes números de pliguitas. Ajá. Pero cuestan lo mismo, ¿verdad? Pero cuestan lo mismo, ¿verdad? Ajá. Como esta que es muy grande, trae $10. Nada más. Nada más. Mira, esta es mediana. Esta trae $16 piezas. Ok. Sí, va a depender mucho del tamaño, ¿verdad? Sí, del tamaño. Tengo esta que es muy chiquita. Esta trae $24. Tal vez aquí en pantalla no se aprecia mucho. Mira esta. Pero aquí ya. Ah, sí, sí. Esta trae $24. Ahí se puede ver. ¿La viste? Ajá. Entonces sí te digo que cambia tanto el tamaño, tanto las cantidades. Pero lo que no cambia es el precio. El precio es el mismo, $150, cualquier tamaño que te guste. Gracias, rena. Y acá tenemos lo que son los moños de pares. Esos son los moños de cinco pares y de dos pares. Te voy a mostrar nada más unos cuantos para que veas más o menos. Mira, tengo este. Ajá. Esos son de cinco pares. ¿Diez piezas en la tirita? Dos. Ajá. Trae, no, trae doce cartones. Ajá. Y cada cartón trae cinco pares. Pares. Ajá. Ajá, diez piezas, pero... Sí. Diez piezas, pero bueno, es que yo te lo trago por pares. Te acomodas más por pares. Ajá. Ajá. Porque es que luego es muy difícil que te pidan una pieza. O sea, te piden el par. Ajá, el par completo. Por eso vienen así, mira, así. Porque los ocupan. Y los ocupan tanto para las nenas, tanto para las perritas. Ah, ok. Porque les quitan el brochecito, les ponen el contactel y se lo pegan a las perritas. Ajá. Entonces tengo estos estilos. Tengo así. Y como este, mira, este otro rayado. Ajá. Hay lisos y hay también aquí con detalles. Hay lisos y hay rayados. Ajá. Y esos son, este, pues, algunos de los modelos que tengo, pero tenemos más. Ya cuando vengan, pues ya les mostramos más. Más, ok. De dos piezas, tengo así como este estilo. Ajá. Mira, estos de Mickey Mouse. Qué bonitos. Ajá. Tengo como este, miren, estos colores con piedra. Ok. Ajá. Mira, estos de, de estos son como lisos, pero estos son con coronitas. Con coronitas, ¿no? Con coronitas. Con pinja de coronita. Ajá. Mira, tengo como este. Y todos estos los dijiste que vienen dos pares, ¿verdad? Estos vienen dos pares. Ajá. Trae dos, dos pares y te salen igual. En ciento cincuenta los tengo ahorita también en promoción. Su precio es de ciento sesenta, pero ahorita los voy a tener en ciento cincuenta. ¿Igual en natura? O ya sea de cinco, sí. Ya sea de cinco o de dos. O de dos pares. Cualquiera te sale en ciento cincuenta. Así que vengan, disfrutan antes de que se acabe la promoción. Y mira, acá tenemos lo que son muchas cositas navideñas. Ya, para navidad. Que viene siendo, mira, tengo donas. Ajá. Tengo llaveros como estas de la esposa de Santa. De Mamá Clos. De Mamá Clos. Tengo este lente, mira, lente de, trae este. Muñecos. Muñecos, trae este, Santa. Y trae, mira, trae aquí como. Al oso, polar y el reno, ¿no? Ajá. Ahí está. Ok. ¿Cuánto cuesta en reina? Esa es, toda la navidad está en ciento cincuenta. Ajá. ¿También las miniquitas? Sí. Lo que te guste, ya sea lente, llavero, dona, estos son pompones, estos son pompones, mira. De ciento cincuenta. De ciento cincuenta. También la doce. Cualquiera que te guste de estos, ciento cincuenta, lo voy a tener ahorita, todo esto de promoción de navidad. Y vengan a decirle que se termina, porque como esto es de temporada, se empieza a vender muy rápido. Llaveros, miren los llaveros. También. También de navidad, miren. También tengo llaveros, está así. Mira este de acá, este de reina. Este se ve muy bonito. Ay, qué padre está así. Sí, mira. El pomponcito es la cabeza, miren. Mira. Ok. ¿Y este también ciento cincuenta, rosa? Sí, también ciento cincuenta. Te queda doce cincuenta la pieza. Ok. Acá hay otros, mira. Estos son otros llaveros. Ajá. Estos traen muñecos de nieve, santas. ¿Cómo se llama? Bastones. El bastón. Ajá. Y pinitos. ¿Ya viste? Sí. Ciento cincuenta. ¿Esferas también? Esferas también. ¿O es el cartoncito? No, es el cartoncito, ¿verdad? Ay, nay. Yo dije, ¿dónde está? Yo no había visto las esferas, ¿no? Sí, es el cartón, ¿vale? Ok. Todo estos ciento cincuenta, lo que te guste de acá. Y pues acá pues ya tenemos que es los moños. Ah, ya hay moños también navideños. Ajá. Yo creo que para la otra semana llega... Ya hay más opciones navideñas. ... poquitos de moños. Todas estas tiras son de veinticuatro o de doce, reina? De doce. De doce. Mira este de Halloween. También todavía por si andan buscando. Ajá. Aquí encuentran. ¿Cuánto cuesta, reina? Trae calabazas en ciento cincuenta, ciento sesenta. Todo el moño. ¿Todo esto aparece? Sí. Todo el moño de tira, ciento sesenta, la tira con doce. Con doce, ciento sesenta pesos. Todos estos de acá. ¿Moños siempre hay todo el año? Todo el año. Como que los colores o la temática, ¿no? Ajá. Sí, porque nos van surtiendo. Exacto. Nos van trayendo diferentes. De hecho, estos son modelitos nuevos que acaban de llegar apenas. Ah, sí, con piedras también con perlas. Llegaron estos dos, llegaron estos de acá. Está muy de moda eso de que cuelga, ¿verdad? Sí. Lo vemos en las pinzas y también ahorita en los moños. Ay, también tengo unas donitas que me llegaron también, mira. A ver, mira. Me llegaron estas donitas también. Esta de la dona la voy a tener en ciento cincuenta. Ajá. Sí. Mira. Ahí está. Ay, qué bonita, miren. Tengo como esa. Y tengo esta otra, mira. Mira. Oh, sí. De perlita. Ajá. Te ponen la donita y mira, va a quedar así. Súper elegante. Ajá. Y viene, la gama viene así. En estos colores. Estos son los colores de este estilo. Ajá. Y esta es la gama de estos, este, de otros colores. Ajá. Ajá. Estas. ¿Ciento cincuenta nos dijiste? Sí, ciento cincuenta. Ajá. La decena. Gracias, reina. También tengo, mira, estas de Mickey también se venden muy bien. Ahorita para la Navidad ocupa mucho. Ya ves que luego, mira. Todo el año se mueve lo de Mickey siempre. Mira, es igual como de terciopelo, ¿no? Ajá. Y vienen colores. Sí, miren. Hay rosa, el rojo y multicolor, creo, ¿verdad? Y sí, acá está. Ahí, miren. Todo este de acá. ¿Vale? Ajá. Y acá tengo unos moños de este. Estos sí son de veinticuatro, May. ¿Ya trae más? Ajá. Estos son de veinticuatro piezas. ¿Y cuestan lo mismo? Sí. Ok. Cuestan igual ciento sesenta con veinticuatro. Muchas gracias, reina. ¿Qué nos vas a enseñar, reina? Mira, aquí tenemos lo que es lo que te mostré allá. Ajá. Las bufanditas. Sí. Las bufandas ya quedamos que estas son de trescientos y tres sesenta. Aquí está otro estilo de calceta felpada. Y esta quedamos que de siete veinte va a estar en seiscientos. Ajá. Las pantuflas que son de siete veinte también la voy a tener en seiscientos. Sí. Y estas de quinientos cuarenta es la que te mostré que vienen surtidas. Ajá. Ok. Y tenemos acá la de caballero también, que es la de siete veinte a seiscientos también. Y ya viste que como te decía hace rato, de que como vienen diferentes los terminados. Ajá. Sí, cambia. Y aquí está, mira, el aferpado aquí está. Ahí ya borregadito. Ajá. En seiscientos, ¿verdad? Seiscientos. Todo va a estar esta en este mes en promociones. Y todos los bolsillos que nos mencionaste son por docenas, no vayan a asustar si creo que cada una. Cada una no. No, seiscientos la docena. La docena. La docena. Y las bolsitas que te mostré allá. Ah, ok. Que son de sesenta y cinco, de cincuenta y cinco, de ciento noventa, de setenta y cinco, cincuenta. Ok. Y estos collarcitos, mira, estos los trabajo en veinticinco pesos. Es acero y es piedra lo que trae. Está muy bonito. Ajá, es piedra y es acero. Ay, se mueve la kiti, ¿verdad? Sí, todo, se mueve la cabeza, el cuerpo, mira. Ajá. Se mueve. Ve, ¿vale? Gracias, ven. Y estos piojitos, todo esto de aquí lo trabajo, esto sí lo trabajo por piezas. La pieza te sale en veinte pesos, a partir de tres sale a quince. Ok. Esto. Ajá. La grapa son tres piezas por cincuenta pesos o una en veinte pesos. Ajá. La docena, pues ya quedamos que es de ciento sesenta en promoción. Acá tenemos el... Los juegos de collar. Los juegos de collar. Este te sale en veinticinco pesos la pieza, a partir de tres a veinte. Ya baja también a partir de tres. La liga, la liga igual se pueden llevar de esta liga de blister o de la de bolsita. Está igual en veinte pesos una o a partir de tres a quince. Ajá. Ajá. También estas, estas te salen en veinticinco y a partir de tres veinte. Ajá. Aquí está, mira, el monedero. Ajá. Este lo trabajo en treinta. Y a partir de tres, pues ya este, te salen veinticinco. Ya más accesible. Accesible. Mira, este es como otro modelo de la calcita que te mostré de allá. ¿Te acuerdas? Sí. Esta también la tengo por docena en ciento cincuenta. La docena. Ok. Las lapiceras, las bolsitas, mira. Aquí ya hay más colores. Ajá. Esta bolsita de Kitty. Sí. Te sale en ciento... ¿La rogita? Ajá, la bolsita. Ok. Ciento treinta. Está muy bonita el asa, ¿no? Ajá, te la voy a mostrar. Gracias, Rey. Mira. Uh, sí. Miren. Esa te sale. Viene como doble, ¿no? Sí. Miren, este es y trae su correa. Ok. Mira. Su bolsita. Bien amplia. Pero lo que me gusta de esta es de que trae el este transparente. ¿Ya viste? Sí. Esta te sale en ciento treinta la pieza. Ok. Ajá. Y aquí están, pues, las bolsitas que te mostré. Las que vimos, exacto. Estas pues sí se venden por pieza, ¿no? Por pieza. Como lo mencionamos hace un ratito. Estas están igual a veinte, una a partir de tres a quince. Ajá, los accesorios para cabello. Y acá están también estos, este te sale en veinticinco y a partir de tres veinte. Ajá. Y así va variando. Lo de invierno no se trabaja por piezas. ¿Solo docena? Todo por docena. Aquí lo ponen para exhibición, nada más. Para exhibición, exacto. Ajá. Aquí está. Y entonces acá tenemos lo que es el otro moño. Sí. El moño de veinticuatro. Estos sí son de veinticuatro, no hay. Que sale igual ciento sesenta. Ok. Con veinticuatro piezas. Ajá. Que son estos todos. Este es de una docena. Este es de una. Este sí es de una docena. Pero este es de veinticuatro, de veinticuatro, de veinticuatro. Todos estos de acá. Sí. Son de veinticuatro. Estos de acá, todos estos son de una docena. Ok. Ese es el que le llaman el moño de coleta. Ajá. Todo este de acá es el que le llaman moño de coleta. ¿En ciento sesenta también? Ajá. Con una docena. Ajá. Esos son los yungo. Que le llaman los yungo o los de boutique. Ah, ok. Ajá. Acá también tenemos lo que son los coleteros y las mascadas por pieza. A veinte una o a partir de tres, de a quince. Cualquiera ya sea coletero o... O mascada. Ajá. En veinte. En veinte una. Ajá. Y a partir de tres a quince. Y acá está la pinza. Considerablemente. La que nos enseñaste también de metal y piedra, ¿no? Ajá. Una está en veinticinco y a partir de tres en veinte. ¿Y la docena en cuánto nos dijiste? La docena es ciento noventa. Para que vean la diferencia y pues ya de acuerdo a lo que les convenga, ¿no? Exacto. Ajá. Y estas de acá igual están a quince pesos una. Que diga veinte una a tres, a quince por a partir de tres. Estas también están súper bonitas. Igual son de metal. Toda la pinza de acá y esta también por pieza. Está igual a veinte pesos una o a partir de tres a quince. Ok. ¿Vale? Y hay muchísimas opciones de pinzas. Sí. Hay muchísimas cositas. Y este, pues acá también tenemos pulseras. Mira las pulseras de perlas. De perlitas. Ajá. Las pulseras de perlas. Mira. ¿Estas en cuánto, Reina? Esas te sale... De estas también tengo docenas. Ah, ok. Esta, la docena, está en ciento cincuenta. Ajá. Y aquí la tengo en quince pesos a partir de tres o a veinte en una. Ok. Esta es de tres hilos, de cuatro hilos. Ajá. Este le quitas el hilito. Esta se la llevan mucho para bodas o para primeras comuniones. Se las separan y les pegan un dijecito y las dan de recuerdo. Ah, ok. Esta te sirve muy, mucho. Se las lleva mucho para bodas o para primeras comuniones. Muchas gracias. Bautizos también se las llevan. Y ya nada más le pegan el dijecito. Y ya la complementan. Ajá. Y ya, pues, ¿cuántos te salen? Exacto. Este es un portaligas. Ajá. Ajá. Y, sí, y de este portaligas lo tengo en doscientos la docena. Y viene en este estilo y viene esta que es la, la melodía. Ok. Vienen seis y seis, no, diez, este es de decena. Ajá. Esta te salen doscientos la decena. Veinte cada pieza, ¿no? Se puede decir. Ajá. Mira. Ah, sí, ya se acaban y vuelven a rellenar o lo usan como pastillero. Ándale. O para tus audífonos. También, exacto. Está muy padre. Sí. Muchas gracias, reina. Creo que sería todo. ¿Verdad, reina? Sí. ¿Por ahora? Por ahorita ya es todo. El resorte, el resorte no. También. De ciento sesenta. De ciento sesenta. Ajá. Aquí tenemos. También. ¿Vale? Pues, sí. Muchas gracias, reina. Recuerden que están en Guatemala número setenta y cuatro. Abren de lunes a sábado, de lunes a viernes en un horario de. Ajá. Del horario de nueve y media de la mañana, de lunes a viernes a cinco y media. Ok. Y los sábados de nueve y media a cinco. También para que tomen sus precauciones y vengan un poquito más. Ajá. Que es el mismo que les dejo en pantalla durante todo el video. Y también si ustedes mandan sus autobuses aquí a Peña y Peña, Central de Mayoreo o algún estacionamiento cerca. Pues, entonces, también ellos les pueden llevar su mercancía. Pero tiene un costo adicional porque se tiene que pagar lo de El Diablero. No olviden ir a seguirlos en Facebook. Los encuentran como accesorios. Giselle. Y me parece que eso es todo. También vayan a seguir a Yoali Novedades, que es como una tienda, una tienda hermana que es en línea, es por medio de WhatsApp. No de WhatsApp y también de Facebook. Los encuentran como Yoali Novedades. También ellos venden a partir de medias docenas. Tienen cosas, accesorios para el cabello para niñas. Y además maquillaje y skinker. Para que por favor vayan a seguirlos. Y bueno, muchísimas gracias, Reina. Hasta luego. Cuídense, vengan, aprovechen las promociones, las ofertas, todo lo que hay aquí para que si estás empezando a emprender, pues aquí es una muy buena opción para que empieces a vender. Muchísimas gracias, Reina. Hasta luego. Bye. Que estén muy bien. Bye.